¿Sabes qué hacer con la discapacidad? ¡Convierte en la incapacidad! Cada viernes tendremos la sección Discapacidad para Todos. Opciones de estudio, salud, trabajo o entretenimiento. Por una accesibilidad e inclusión para todos. En el noticiero La Voz a las 2 de la tarde y en Horacero.com.mx ¡No te lo pierdas! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes en otra sección más en Discapacidad para Todos. En esta ocasión tenemos a la ingeniera Blanca Irma Camarillo Cantú. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y obviamente bien acompañada de la profesora Mayra que nos está haciendo la interpretación. Para todas las personas que nos ven a través de la página de Horacero.com.mx y pueden la gente con discapacidad auditiva pues escuchar, entender lo que nosotros tenemos para ustedes que es una información muy importante en esta ocasión. Ingeniera, platíquenos sobre la institución que usted tiene en Reynosa y que además usted me confirma que está avalada por las autoridades educativas. Así es. Muy buenas tardes. Este instituto que dirigimos, que me hacen el honor, la asociación, es un instituto que se llama ICATA, es un instituto de capacitación en terapias alternativas. Muy bien. Tenemos diferentes áreas. Es el grado técnico, medio superior. Estamos debidamente registrados, sí. ICATA se encuentra en la calle Aldama, 625. Estamos abiertos toda la semana. Tenemos lo que ahorita nos compete que estamos abriendo dos carreras bien importantes que podemos ser inclusivos, sí, que es el técnico para la atención a personas con discapacidad auditiva y también el técnico para atender personas con discapacidad visual. Es decir, esta es una invitación para todas las personas que han terminado sus estudios medio superior y que están interesados en conocer la lengua de señas mexicanas y además el sistema de lectoescritura de braille. Así es. Incluyendo toda la rehabilitación integral. Así es. El alumno o el técnico sale capacitado para poder integrar a esa persona con discapacidad a la sociedad, sí, incluso en el medio laboral. Entonces, sí necesitamos, ya que estamos hablando mucho de la inclusión, tomar estas alternativas educativas para tener más personas preparadas y que sus estudios están avalados. Eso es importante porque hay muchas personas preparadas, pero sus estudios no están avalados. No, y es importante porque hay muchos maestros que tienen a su cargo personas con esta discapacidad y que por ley, hablando de la ley de inclusión, tendrían que estar preparados en esta área. Así es. Entonces, es muy importante que si usted nos puede decir cuáles son los requisitos, si hay costos y cuándo empiezan los periodos de inscripción, para que el público que nos está escuchando, pues tenga esta información y acude a ustedes. Sí, ahorita las clases solamente son los sábados de 3 a 7, porque somos un instituto de apoyo al trabajador en México. Solamente son los sábados, hay una inscripción y una cuota de recuperación que son 500 pesos de inscripción y 900 de cuota de mensualidad de recuperación. Es un año y son tres meses de servicio social. Entonces, ya están abiertos los cursos. Nosotros estamos con las puertas abiertas y se puede ir a inscribir de lunes a viernes. Entonces, estamos abiertos desde 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿No puede repetir la dirección y los teléfonos donde la gente puede acudir y pedir informes? Sí, claro que sí. Estamos en calle Aldama 625, entre Juárez e Hidalgo. Ajá. Es, el teléfono es el 922-0893. ¿Y los requisitos cuáles son? Los requisitos solamente es acta de nacimiento, dos copias, CURP, dos copias, credencial de lector, dos copias y cuatro fotografías de tamaño infantil. ¿Esta posibilidad también es para padres de familia que tienen hijos sordos y que puedan comunicarse con sus hijos? Definitivamente, definitivamente, aquellas personas que tienen una persona con discapacidad dentro de su familia, pues es muy importante que pudieran tener esta capacitación para poder ellos mismos integrar al individuo de la familia. Pues le agradecemos muchísimo su participación en este noticiero. Nos da mucho gusto que haya llegado a Reynosa este instituto y esperemos que todo el público en general pueda acudir, pues para capacitarse, ya que es una responsabilidad civil, es un derecho de todas las personas. Y pues le agradecemos muchísimo su presencia a la maestra Mayra. Gracias. 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 Gracias.